Hola mostacheros, yo soy Twinkie y les vengo a dar un anuncio muy importante Este sábado 22 vamos a tener una subasta de juegos en apoyo al canal Así es que si a ti te interesa conseguir juegos de Nintendo, Super Nintendo 64 Ven, anímate y entra a este directo Vamos a tener juegos de Super Nintendo como Illusion of Gaia Mega Man X Final Fantasy 3 Que 6 Zelda Link to the Past Juegazos de Nintendo como Ninja Gaiden Battletoads Venture Island 3 Castlevania 3 Dracula's Curse Juegos de 64 como Rayman 2 Conker's Bad for Day Perfect Dark Inclusive NFL Blitz Así es que entra Sábado 22, vuelvo a repetir, vamos a tener este directo en donde vamos a estar haciendo estas subastas en vivo Por favor entra y ayuda Puedes ya sea mediante donaciones ayudarnos Puedes ayudarnos también a través de la subasta Y que te puedes ganar juegos Y por supuesto La mejor de las ayudas es que compartas y deslike esta publicación Que nos permita hacer que más gente nos pueda ver este directo Vuelvo a repetir, sábado 22 Nos vemos Bye Bienvenidos de vuelta a esto que es Juegos con Bostacho En el que estamos jugando más de Mega Man Maker Me acompaña Hal Hola amigos Estoy de nuevo aquí Estamos En estos momentos estamos visitando niveles más populares Y sigo preguntándome algunos nombres de estos El anterior se llamaba Ryu 1 Y todavía me sigo preguntando Qué chingados Hacía O sea Porque ni siquiera recuerdo Recuerdo que en En Mega Man Cross Strip Fighter Que sí Es algo que existe El nivel no era así Era diferente Si es que no entiendo Si es Qué referencia querían hacer Esto me recuerda mucho ¿Qué? ¿Qué? Wow Si Esta canción tema es ¿Pretende ser la de Taiman? Solo puedo pensar en el zorro Que le superponen eso El video del zorro ese que Y luego le ponen el Solo está reflejando cosas Es interesante lo que hacen los fans Si Está re easy este mundo Lo re easy Ah pues también lo puedes stunir así ¿Y aquí qué hago? Flotar Hasta la muerte Pudiste haber agarrado esa cosa Pero si le rebotabas el ataque Apropiadamente A ver A ver por abajo Ah fuck No había esta plataforma Si Ya vi cuando llegaste Es muy tarde Mata la base Mata la base de De Foxazos Soria 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 Ay Dije que quedó Que quedó Sí No flotas No flotas si estás tocando el piso Extrañemente Eso está tocando el piso Eso está muy troll Debería de imaginarlo Corríganme si me equivoco El tema es de Time Man Ni idea Es que sí Pero es que me acuerdo del tema Por el Mega Man Power Up Que es el de Playstation Me encanta ese juego Ah de hecho ahí terminé El Mega Man 1 clásico Pero pues Lo jugué Bueno no es el clásico Es el Power Up Está muy mamón esto Regresas Ok Tengo que entrar ahí De igual Me encanta que te dan Subar más Cuando no los necesitas En absoluto Creo que ese es Te iba a decir La inevitable muerte Ok Con esos Cancelas tu movimiento Hacia arriba Ok Y ahora es solo Quedarse quieto Ok Hasta los fines De los tiempos Y en el Majedón Esos güeyes Eran del Mega Man 2 Oh oh Esos te hacen Un daño Exageradamente alto Ni por qué Me quedo matando Eh Usualmente Te dan buenas colaciones Uh Desde aquí ¿Qué tantos Movimientos De 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 Smash Tendrá este juego Sabrá Dio Sabrá Dio 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 Es que está rarito El mundo este Ay no lo entiendo Por un momento Me confundí Porque estaba saliendo El El símbolo ese arriba Y luego me acordé Ah es que lo puedes cambiar Normalmente En un escenario normal Podrías cambiar Dio Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ah llegó Por quien lloraban Solo finge demencia No sospecharán No sospecharán Que se hacen daño Solo No sonpeño No sonpeño ¿Qué tal? No sonpeño No sonpeño No sonpeño No sonpeño según yo mi mente todavía está fascinado con este asunto de que puedes hacer eso con este juego eso y que está muy bien hecho cuando si cuando cierra el ojo es el superbrinco corre ahí está el el checkpoint metalman que es súper débil a su propio ataque así es súper débil iba a decir es metalman es débil a su ataque wow wow own it si miliman estaba entretenido eso poniendo el dinero donde mi boca está eso suena sucio yo otra vez este pendejo poniendo mi money donde mi mouth es éxito Twiggy menos ya te dan cosas tenemos el rush jet el bomber ese usualmente lo uso para si desactivalo no se gasta nomás se usa una vez el coil y el jet el jet mientras estás avanzando se usa ok estoy listo ¿puedes cargar? no si soy invencible bloquean hasta los hipercargados es un ataque normal con que sea un ataque normal ya activas esas cosas también puedes hacer eso pero no 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 te iba a decir eso usa el jet Es lo que iba a decir yo. Es como el, ¿cómo se llamaba? ¿Número 2? Del Mega Man 2. ¿Recuerdas las plataformas del número 2? Hacían estúpidamente fácil la parte de Hitman. Tink, dijo Tink. No, let's see. Últimamente usa Jet por el amor a Buda. Creo que una vez que pones el Jet puedes disparar normal. Simón. Adoro el Jet. Oh, los conejines. No muere, conejín. Oh, puta. Hablando de Hitman. Otro de esos güeyes de fuego. Sí. De hecho, el Jet está muy mamón. Pajaron más que listo. Oh, yes. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Qué diseño más estúpido! ¡Qué lógica tiene que den vueltas para volar! No sé qué esperabas de ahí arriba. Hasta ahora este nivel ha sido muy regular. No, no le encuentro a lo innovador o extraño. O no sé qué pretende. Está muy bien. Es como si fuera un nivel de Mega Man. ¿Quién es esto? No, no creo que eso. Madre de robot. Ahí la lleva. Ahí la lleva, compa. No, los agarra. En teoría pudiera haberse funcionado, pero... No es Boomer Kugwanger. ¿Qué sabe? Jet. No, 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 ni siquiera te molestes con ellos. No confío en ustedes. Ok, quería saber qué es. Te daba curiosidad qué es la esponja de la muerte. Ah, hola. Nos volvemos a ver. Todavía me sigo preguntando... ¿Por qué? No. 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 No, fuck. No lo puedo hacer bien. Ahí está. No. No. Se tiene que poner y está debajo. Es una excelente, excelente estrategia. Es la estrategia más troll que ha visto con este boss. Con este Robo Master. Boss, dije yo. Se queda. No, tienes que irte a la orilla. Y en la orilla poner el jet. Es que sale, sale solo. Sí, pues, pero lo pones enfrente de ti. Entonces te digo, pégate a la pared. Y detrás de ti pones el jet. Mira cómo se mueve el perro. Vaya perdedor. Creo que se quedó atorado. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Todavía no entiendo por qué el nombre del nivel, pero... Parece ser que tiene tendencia. Se super buggeo. Shine. Qué botana. Qué feo. Qué triste. Ya sé cuál es su debilidad. El jet. Quien piensa lo contrario, no. Es el jet. Super mega bros. Uno a uno. Veo que les gusta... Es inevitable que quieran hacer eso. El hacer un nivel que sea como... Otro nivel. Sí, como de otro juego. Tienes fuego y nada. O sea, es eso o nada. Wow. Tienes los de agua para que brinques como Mario. Qué mamón. Se supone que esos son los Goombas. Te hacen daño. No seas huevón. No tienes la hélice. Tienen una hélice. Y el fuego es por... La florecita. Qué estupidez. Pues no está mal, pero... Wow. Pero recuerdo que vimos otro nivel diseñado que se veía mejor. Sí. Y este... Como que... Probablemente. Eso está como que... Oh, tírate. Nada más lo pasará. Me está pidiendo que me tire. Nada más lo pasará. A ver aquí. Pru, pru, pru. Ajá. 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 Sí, está muy como... Tírate por aquí. Está todo bien. Y ahora llegamos hasta el final. A la banderita y... A la banderita y... Parece que eso es el... El token del final. Los cuatitos. Sí, buen. Qué bomol. Tududududú. Tudududú. 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 Esta... Me. A ver. Siguiente página. Siguiente página. Siguiente página. Planta técnica. Metalman, pero los... Ah. Bueno. Planta técnica. Siento que... Va a estar horrible. Siento que va a estar X. Yo... Yo digo que está horrible. Esa es mi teoría. Esto es... Esto es... Esto es... Metalman, ¿no? Yeah. ¿No tienes el... Arma regular? Sí. Prefiero... Ah. Y cargable. O bien. Usa el del... Ese güey. Técnico. Planta técnica. Lo sigo cuestionando. Técnico. ¿Cómo estás? Buen hombre. La muerte. Leo. No. No. Técnico. Es el que le hace. Y le hace un chingo. Un chingo. Te hubiera matado eso. y la cosa más normal pues decía metalman pero los picos la 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 que que a ver pero con picos de la muerte también a ver cómo está eso pero también con piquitos montales tienes vigorón tienes de hecho metal blade es muy buen objeto el de quickman y vivió 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 es el arma más injusta que he visto en este juego tienes el gilito para brincar y gorón es que rastrean y matan ilimitadas bombas ilimitadas mira tú mira tú venga sabes cuál es la debilidad de metalman para que la juegas guau guau lo hicieron más hijoputa porque ese hueón no más lo puedes derrotar con dos normalmente pretende es ganarle con el paso de ballet debe ser esta su habilidad no le hace mucho el vigorón que digamos oye no es bien machote porque no le hace el vigorón lo más cerca es eso el metalman a viborón suena mejor y la semana Maldito Metal Man Maldito Metal Man Spamero Me estoy desangrando Y si Eso fue un nivel ¿Aclimático? Pum, pum, pum Estaba bien ¿Cómo usar Shine? La anterior vez nos presentaban un movimiento de Milly Otra vez otro de Milly ¿Este será un nuevo movimiento de Milly? ¿También? A ver No, es este Ah, pues es el que ya conocíamos Ah, sí, lo puedo usar para desplazarte en el cielo Y para reflejar a lo estúpido Eso está mamón Eso está mamón Eso está muy mamón Ah, llegamos Ahí llegó Metal Man Hola Metal Man Hola Metal Man Adiós Metal Man Y si Es gracioso Es gracioso que pongan a Metal Man para esto Que llegue Metal Man Que llegue Metal Man Reboto uno Y ya Master System Sonic With a... ¿Qué? With a twist Con un... Con un giro Con un cambio de trama El de Sonic El de Sonic de Master System Es el Mega Man normal Se pretende emular Green Hill Con la cosa esa de los... Del weón este De la serpiente Con Piedra del... Eh... O sea, más Este weón Se me acaba de ir Gutsman Ya Qué raro es ver Que se te... Que te acompañe la cámara así Esto es más Mega Man X El pene Veo que esos vaqueros son populares En el Mega Man Maker Ah, esta cámara es muy rara Y adiós la morsa Ah, el otro que estaba pensando Obedece a la morsa Estaba pensando en videos raros Ocho que antes Ahorita se ha visto mucho internet Y... ¿Y cuál es el twist? Que no había twist Ese fue A ver No weapons allowed Nada de armas Ok, esto suena interesante Suena interesantemente gay Ojalá me den el... El Rouge El Rouge Nada Dijeron nada No puedo ir pa' atrás Tío Para que tenga esa pregunta Es desnudo Ya decía yo Te vas a morir Ah, ya decía Vuelvo a lo mismo Ya decía Ya te vas a morir Madres, estos niveles Están horribles Por un momento pensé Ah, es ketchup Que diga Es... Es mostaza Tan cerca y tan lejos Que diseño tan más interesante Para algo tan absurdamente Ah, ya decía yo Que esas pelotas rojas Eran para algo Corre como los mil demonios Cuando cierres los ojos Corres debajo de él ¿O no? Vida, checkpoint Vida Bien Me pregunto ¿Cómo harás el Robomaster Sin nada? ¿Habrá alguna caída O algo así? Vi una vida atrás Oh, well Quiere decir que es hacia abajo Digo, es la única ruta Que nos queda Oyes ¿Y es en inglés? Eso está estúpido Jaladas que no le hagan a ellos Ahora aquí viene la gran incógnita Cómo sale la batalla Oh, ya Qué horrible Siete Oh, no Oh, no Empate Tara, 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 tara Yo le he esperado Un turu, 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 turu Ah, es que es la cosita esa Blanca, ¿no? Ahora sí Como los mil demonios Oh, oh Oh, oh Oh, oh No Creo que lo más fácil será Sí Ir de lado a lado Pal otro lado Adiós 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 Ahora sí Ah, ya decía yo que no iba a ser Qué loco el pinche mono Noto que es un favorito Para algunos El, el Volderman Sí, es que tiene Aguanta mucho Metal Top Mountain A ver Ah, un temple somehow Templo de alguna manera Dicen Se ve uno que están muy botados Pero son a basura ¿Cuáles? Ah Algunos niveles Ah, sí Algunos sí me pregunto Por qué Hay otras que puedo comprender No tienes nada, ¿verdad? Eh El E El E Es bueno para huir Para lo único que me agrada Este movimiento Ah, odio los hardhats Oh, well Todavía te dan El tiempo justo Para poder huir Muerto por jugar al verga No alcancé a picarlo Ah, me picó el Por dos Qué chiquosa eso Ahí voy Ah, ahí voy Sabes que esta patada Es la patada más poderosa del mundo Porque puede atravesar escudos Eso cayó ahí parado Poder caer ahí No ¿Esto era un secreto? No Huye Solo huye Ok Checkpoint Hola Don plantas Última patada Ay, me quedé sin poder Te iba a decir Última patada Y creo que ya no tienes más patadas Me acaban las patadas Y tienes todavía E-Tank Me hubieras dicho A-E Ah, pues me acabo de acordar ¿No tienes barrida? Sí Se me olvida No, no tengo No, pues barrida normal No, la otra No, no tengo Ah, o sea Solo tienes esa barrida Sí Si me haces tan feo plantman ¿Eh? ¿Puedo barrer? ¿Puedo barrerme nomás Cuando tengo la habilidad? Ah, mira tú Tengo que cambiar la habilidad Para barrerme Para poderte barrer Yes O barres o atacas ¿No tienes E-Tank o M's? A ver, si tuviera M sería la hostia No, solo tienes un E-Tank Great Eh, que chafas Tener que atacarlo de esta manera Odio Odio a plantman Tiene un diseño estúpido Tiene una cara estúpida Tiene una habilidad estúpida Tiene un ciclo De caminata estúpida Todo él es estúpido Te odio plantman Eres una copia barata de Woodman Si sabes lo que te conviene Habrías de hacer ese tanque Olvida el tanque Que jodón, que jodón, que jodón La barrida que es Tienes que usar la habilidad Sin habilidad Para poder hacer la barrida Estos tan Dark Souls Tener que hacer un chingo de menús Para poder utilizar una habilidad Pendeja Estoy hablando de ti Magnus Y el estúpido pendiente El tanque Está muy difícil Es difícil Este creo que es Definitivamente de tus peores runs Solo lo digo Es una observación No es una crítica Puedo oír tu irritación Y alimenta mi ser Está muy difícil Está ciclado es todo Tienes que Concentrarte ¿What? Pero mira ese bug Papá Yo nomás te vi como No te importó nada De hecho creo que hubiera sido Más fácil que resetearas El nivel La barrida hacía muchísimo Más fácil todo esto Esto te regresa con No, no, no Reset Total Es la cosa más estúpida Yo no me puedo mover Hasta que me pegue Así de hecho Pero o sea Si haces la barrida Y luego haces el cambio de arma Te quedas trabado ¿O solo? Solo en la puerta creo Ah, ok Era la duda existencial Que tenía A ver, le tengo que ganar Así, Vichy A ver A base de limonazos Limpios Ah, no, sí Si es lo que decía yo Te trababas Bum Ahora sí ya Con todo Con todo Con todo Dijo con todo Está bien estúpido Con eso es con lo que Freneras tu barrida Es el poder De la barrida Limitada Sí Pero no sirve mucho Aquí Claro, claro Bueno No técnicamente Pero Podrías utilizarlo Por ejemplo Si necesitaras Una barrida Más larga Total Ah, es que me acosa El puto Te digo Tiene cara de joto Puto Floripondio No sé por qué usé esa Disculpa a la comunidad Por eso Pido disculpas De antemano Disculpo por mi lenguaje Florín Sí A ver Explícame ¿Por qué este güey Tiene un cañón? Si no dispara del cañón Nada Esas flores salen de su ser No salen del cañón Maldito floripondio Insisto El tanque Sé que quieres usarlo Está más de la mitad Me encanta que esa cosa Debería de defenderle Todo su cuerpo Y puedes disparar A través de él Quedan Dos de vida Es el último ¡No! 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 Pero es teletanqueo Ahora tendrá que ser A base de limonazo Limpio One by one Tú y yo Perro Esto es innecesariamente complicado Estúpida barrera Estúpida barrera Estúpida barrera Yo mientras tanto Les contaré una historia Érase una vez ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Pinche barrera! ¡Mide cuatro metros! Se acabó mi historia ¡Mide el doble de mi brinco! Contaré otra historia Érase una vez Un Twinkie Que quería dormir Pero no podía Porque era responsable De un canal Llamado House con Mustacho Para ello Tenía que grabar videos Porque les traía videos Cinco días a la semana Y directos El resto de los días Era feliz Sin embargo En estos momentos No lo era Porque una estúpida Planta Estaba hostigándolo Con su forma Floripondia De ser ¡Ah! 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 Puedes leer la pinche mente La pinche planta Puedes leer mis movimientos De hija de puta A donde yo vaya Va a ir la hija de Su puta madre Es que te admira Ese es el asunto Un día Una Esa estúpida planta Estaba recibiendo Varios limonazos En la cara Pero no fue suficiente Y murió El fin Con las patadas Sería muy fácil ¡Insisto! ¡Resetea el nivel! ¡No, güey! ¡Resetea el nivel! Pudiste haber terminado Este nivel muchísimo más fácil Pero no Tenías que darle Al lado Al Floripondio Y luego La otra pregunta Que tengo ¿Por qué es morado? Porque las ¿Por qué morado? ¿Por qué morado? Morado y verde ¿Qué pretende ser Barney? Bueno, sí Tiene los colores De Barney El hijo Baboso De Godzilla Estúpido Me saca Los tiles Este, güey ¡No! Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir No mueras Te va a disparar ¡Ay! ¡Ay! Te pica ¡Ay! ¡Te pico! ¡No! 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 Ahí va otra vez Ya te vas a tirar De su cara Brinco y tira Ahora va a hacer Su estúpida corrida Sabe pa' dónde va Y siempre Sabe pa' dónde voy Wow, ese tiro Quema ropa Es admirable Hijo de puta, güey Brinca re Súper rápido El maón Le haces una rayita Y él te hace como cuatro Esto no es justo Y luego brinca bien lejos Hijo de puta Es que se supone Que deberías de pasarle Por debajo Pero no puedo No puedo Claro que puedes ¡No! Puedo oír la ira De Hal Tengo sentimientos cruzados aquí Por un lado Vas a morir Vas a morir Él está molesto Y eso me causa gracia Por otro lado Odio a Platman Mi odio por Platman Es superior A la dicha De ver sufrir Este hombre Que le ha hecho Sufrir otras personas Con niveles como Los de Mario Maker Que hago Que hago de mí Que hago con mi vida Que soy ahora Que estoy haciendo de mi vida Soy un hombre Soy un hombre De alta De De Mediana edad Haciendo gameplays en vivo Viendo a A otro hombre De mediana edad Siendo torturado Por un robot Vestido de florecita ¿Es esto mi vida ahora? Dígame ¿Qué debería de hacer? Dígame En los comentarios Por favor Tengo mucho Existenciales ¿Cómo? Vamos a morir Debimos de haber terminado El episodio Hace 15 minutos Para ir al demonio No Esto se acaba Ahorita mismo Esto es más entretenido De lo que piensan De hecho Yo estoy Atrap Es como ver Ver a un payaso Ser violado Es horrible Es horrible Es horrible Pero no lo puedo dejar No 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 Digo Cuando estaba todo Todo el mame De los payasos asesinos Ahora imagínate A un payaso Violado Por culpa de eso Ah Querías asesinarnos Y luego Acto seguido Ese payaso Siendo violado Y luego Para colmo Su traje Hace ruidos Chistosos Mientras lo hacen De ser horrible Es horrible Es la misma situación Pero esta vez Con Hal Siendo violado Por un güey Con traje De plantilla Eso no es divertido Ver Si Pixi Puto 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 Ok En el próximo episodio Algo A la mierda Muchas gracias Por ver este video Si te gustó No olvides Darle like Suscribirte Y compartirlo Con tus amigos Visita nuestras Redes sociales Que están en la descripción Y si quieres ayudarnos Visita nuestro Patreon Hasta pronto Hasta pronto